Música Empieza el segundo partido 1-0 Vaya de rosco de segunda Uno iguales Música Ay la trampa El tiro de Kimba 2-1 Arriba Kimba Y marcó Pega mal Marco La saca de la cancha Dos iguales Vaya de zurda Rosco 3-2 Muy buena tirada de Kimba Dereza Ciencias Ciencias Y Y Y Y Música ¡A la bola! ¡5-2 ahora! ¡No puede conectar esa bola, Rosco! ¡6-2! ¡6-1! ¡0-0! ¡6-2! ¡7-1! ¡7-1! ¡7-1! ¡7-1! ¡A la tabla maravilla! ¡Ay, la suposición de acuerdo! ¡Marco y Kimba! ¡7-1! Tres al seis. ¡Qué tirada de quima! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es el segundo? Al segundo. ¡No! Bien, a rebote, Rosco. ¡Olé! ¡Qué bote le dio el tío de Maran! ¡Qué tanto de Kimba! ¡Increíble! Esa tirada se patinaba y le dio el bote a Kimba. ¡Ocho, tres! ¡Ah, de nuevo falla, Rosco! ¡Nada puede regresar! ¡Nueve, tres! ¡Arriba Kimba y Marco! ¡Oh, puede con esa bola! ¡Ahora maravilla! ¡Diez, tres! ¡Sí, tres! Saca de la cancha el tiro de Rosco Saca de la cancha el tiro de Rosco Saca de la cancha el tiro de Rosco De la cancha el tiro de Rosco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Dale, Marco! ¡Nadie se la esperaba! ¡Un gato, papá! ¡Tanto para partidos en vivo! ¡Cuánto! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! 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 Con esa tirada en el 1 de Kimba Se acaba el partido de la tregua Ganan Kimba y Marco